Vamos con más noticias, Miriam, pasado cuatro días y el fuego en el vertedero de Tepatitlán aún no es extinguido en su totalidad. Vecinos cercanos a la zona reportan afectaciones en su salud por las humaderas. Son las humaderas que desprende el vertedero de San Bartolo, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, en los altos de Jalisco. Desde el pasado jueves se está quemando. Jorge y su familia son los más afectados. Su rancho está apenas a unos metros y dice que ya han comenzado a enfermarse. Ahorita, ni aunque tenga una ventana cerrada, se escapa uno de la humadera, se filtra. El día que se prendió, a las cuatro de la mañana, nos despertó la humadera y ya no pudimos dormir porque nos estábamos ahogando. Sí, ya hay mucha gente. Nosotros aquí en mi familia vemos cuatro con deposiciones, vómitos. Desde lejos se ve el fuego que continúa en la parte central. También se observan camiones que llevan desechos y tierra para que los trabajadores sofoquen el incendio. Cada lunes ahí depositan entre 110 y 120 toneladas de basura. A decir de los habitantes de las comunidades cercanas a este vertedero de San Bartolo, este es el cuarto incendio más importante en los 25 años que tiene de vida el basurero. Además del fuego y el humo, el problema, dicen, es la contaminación que se genera hasta ese arroyo que desemboca en el Río Verde. En la comunidad de Mezcala de los Romero, donde los habitantes como don Rubén advierten de la contaminación, dicen que han aumentado sus visitas al centro de salud. No, en la madera que llega. Quienes ahí viven denuncian también que el incendio pudo ser provocado. Fue provocado porque los choferes de las trocas juntan todo el cable y lo queman allí para sacar el cobre. Entonces yo pienso que fue un descuido porque fue el incendio por de aquel lado. Por su parte, el ayuntamiento de Tepatitlán señala que desde el jueves trabaja con protección civil y otras dependencias. Además reconocen que podrían pasar varios días para que el incendio quede sofocado. Logramos detenerlo antes de que diera una vuelta por completo, logramos detenerlo para que una parte del vertedero no se incendiara. Eso se logró sofocar el día viernes. Sin embargo, pues se continuó el incendio de la parte central. Detallaron que se analiza la posibilidad de reubicar el vertedero, así como la creación de una planta de tratamiento de desechos orgánicos. Mientras tanto, San Bartolo se sigue quemando. Con imágenes de Anthony Ríos. Juan Carlos Robles. Fuerza Informativa Azteca.